El te ama y te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Ay, ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto es bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro bombas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero no voy a esperar a que te veta primero, tú, sí Tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bitch y loca con hacer dinero Esto es R.I.G.4Light y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie se ha enterao' Ese culo te está enterao' Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao' Ni me tiene enamorao' Sí, ese culo te está enterao' Ven y me la tienes parao' Tengo la mierda donde vivo yo Hoy ya quiero buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las cosas Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Tú eres mi local y te toca la terapia Si no se lamento le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas Ya te vino y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puse en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido dentro de ti Dile que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no sé si qué es lo que contigo sentí Eh, 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 eh Las noches son aburridas sin ti Perfumo Louis Vuitton entero me vestí Dale en VIP Que hoy voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasa el día con él, yo soy tu acto de noche